¿Quién se presenta, Jaime? Se presenta Natalia Ferli, tiene la opción 15. Natalia se juega todo o nada por salir de la capilla. Así es. Y canta con Jimena Pereira el tema A Fuego Lento de Rosana. ¡Vamos! Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo, sigo vivándolo esa llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me ama. A fuego lento me haces agua, contigo tengo una alma enamorada, ven, llenas de vacía de las armas, ay, yo llamo cuando me amas. A fuego lento de maldosas, caricias que parecen mariposas, se vuelan por debajo de la rama y van dejando el sentimiento. A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento. Y ahí está Natalia Ferli, puede quedarse una semana más en rojo, Jama Contra Fama.